Hola gente que nos sintoniza por supuesto, en este día de jueves ya tenemos toda la información meteorológica a detalle 15 grados centígrados bueno aquí en el centro de Monterrey, el viento marcando los 3 kilómetros por hora, la humedad muy alta 90% y la presión atmosférica 1012 milibares. Para este día tenemos el 40% de probabilidad de precipitaciones, condiciones de cielo completamente cerrado, nublado. Vamos a ver las diferentes temperaturas aquí en el área metropolitana de Monterrey, 13 grados centígrados para Santiago, Juárez, continuamos con San Pedro, de esta misma manera 14 para Guadalupe, Apodaca y posteriormente un valor de 15 grados centígrados para Monterrey, Santa Catarina, García, San Nicolás, Cadereyta y estas son las condiciones actuales. Para este día tendremos esas condiciones completamente cerrado, el pronóstico de lluvia que se vuelve a elevar a un 40%, la máxima de hoy será entre 15 a 16 grados centígrados, muy fresco y por la noche ya una vez que el sol se esconde, la temperatura retrocederá a los 13 con probabilidad de buena actividad eléctrica para mañana, condiciones completamente nublado, evidente nubosidad para la Sultana del Norte y la temperatura de mínima 9, máxima de 2. Así es que la temperatura irá en descenso poco a poco, atención, el panorama para los próximos 4 días, día sábado probabilidad de lluvia acompañado de actividad eléctrica. Tendremos algo de humedad en gran parte desde Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila el día sábado, la mínima de 6, domingo mínima de 5, máxima de 14, evidente nubosidad, posteriormente el día lunes también tendremos ya un ambiente seco y desaparece. Este pronóstico de lluvia será muy mínimo en la que la temperatura será un valor mínima de 3, máxima de 10. Entonces, atención, día martes sí tendremos condiciones de cielo completamente soleado, pero la temperatura, tan solo un dígito, 2 grados centígrados, ocasionado por este sistema frontal, el poderoso frente frío número 35 de la temporada, que ingresa por la parte del norte y noreste de gran parte del territorio mexicano proveniente de los Estados Unidos, provocando estas lluvias desde Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, también evento norte, en gran parte del litoral de las costas de Veracruz y también parte de Tamaulipas. Algo de inestabilidad para el sur y sureste, sobre todo para Quintana Roo, para la península de Yucatán y posteriormente, como le comento aquí, en gran parte de la zona del norte. Para este día completaremos un total de luz solar de 11 horas con 12 minutos, ya que la apuesta será a las 6.31 y por último, le recordamos la siguiente fase lunar que será hoy. No se alcanzará a apreciar, bueno, pues ya que las condiciones del cielo no lo permiten, pero será ya fue a la 1.6 minutos. Hasta aquí la información meteorológica. Gracias por sintonizarnos. Que tenga un excelente día y quédese porque hay más información.